Presidente Macri, sí, no nos parecemos en nada, gracias a Dios, no nos parecemos en nada, Presidente Macri. Lo que sí me preocupa, como usted, es el narcotráfico, porque en la Argentina llegó para instalarse y con la forma de crimen organizado. Pero la verdad lo que me preocupa es que por mucho de lo que usted dice, Presidente, el consumo de droga y el consumo de marihuana ha aumentado en estos años. Eso quiere decir que el negocio está proliferando. Vamos a tratar los temas con seriedad, con menos marketing y con más seriedad. Muchas gracias. Maldonado, desde el primer día ante las denuncias dijimos que íbamos a ir por la verdad. Y 52 peritos en forma unánime dijeron que las denuncias eran falsas. Esto fue un claro ataque a una institución que es muy reconocida por su labor contra el narcotráfico. No fue casualidad. Por eso estamos batiendo récords de incautación de droga. Porque apoyamos a nuestras fuerzas de seguridad. Creemos en ellas. Y ratifico nuestro compromiso para batalla sin cuartel al narcotráfico. Me parece que tenemos que ser serios, Presidente. El presupuesto de seguridad en relación al presupuesto del año 2015 cayó en términos reales un 38%. No aumentó. Además me preocupa su optimismo. El año pasado hubo 3.262 personas asesinadas. No creo que sus familias se hayan sentido protegidas por usted. Es un tema muy serio. No me gusta tratarlo de ese modo. Hablemos de verdad. Gracias. Las estadísticas que tenemos hoy dicen la verdad. Y están avaladas por la ONU y redujimos 30% los homicidios. Hablando de gatillo fácil, el 2014 fue el año de récord de muertos por la policía. El doble de lo que tenemos hoy en promedio. El kirchnerismo lo que le dio fue un gatillo fácil a los delincuentes. Por eso iban creciendo los homicidios año a año. Desde que llegamos nosotros han bajado. Y también creo que si alguien apuñala en la vía pública a una persona, la policía lo tiene que detener.